Saludos mis razas, somos aquí sus amigos de La Nueva Rebelión, gracias a mi compa Saúl, Rancho de Enrique, mi compa Paca en las cámaras, papaco. Ahí le va, hasta Tamazula, Sinaloa, las placas de tomate, para toda la raza aventada. Y les presento un amigo, eso queda su apellido, Efraín ese es su nombre, Tequilón él es el quinto. Y les presento un amigo, eso queda su apellido, Efraín ese es su nombre, Tequilón él es el quinto. Un día se fue pa' Califas, luego se puso a chambear, y se compró una porona, cuando pesaba el morral. Esa es un 94, tumbadita Rines Sancho, quien sabe que fieros traiga, pa' correr es un venado. Y trae placas del tomate, siempre lista pa' pasear, y va y viene a Sinaloa, donde es su tierra natal. Y vuela por Tamazula, y también la Rosca, recordando cuando niño, estaba fea la cosa, cuando en su bicicleta, vendía tortillas, guarache de tres piquetes, pedaleaban todo el día. Es compadre y muy amigo, de sus hermanos queridos, Carlos, David, Juny, Miguel, y del cantante Quilillo. Con la revés se amanecen, y están listos pa' empezar, que no falte el clamatito, mi tío Quil quiere brindar. Agradecido con Dios, por todo lo que me ha dado, por el trabajo en su sangre, familias, padres y hermanos. Hoy vive enamorado, de su reina y sus princesas, contento pues llegó el jefe, de todos Junior Ojeda. Hoy vive enamorado, de su reina y sus hija. Hoy vive enamorado, de su reina y sus 그�ares. Hoy vive enamorado, de su nombre es m欲 我們, aquí Huerta, блá, que es mi sangre, de suổi morale, nos auxilia y crenhas. Hoy viene cap�로 de su reina y sus pecados de la mano. Hoy vive enamorado, de su reina y r đoán, hoy vive enamoradita en su reina, por el fin da costo de la madriguación, jala. Hoy vive enamorada mía en sol pesca yANtraine dice, vos creo que es ahorita y las regas que te� complican. Hoy vive enamorado, de su nombre, desde luego lovely vå war hardría en el conflicts que泬ita.